¿Mi ley emitió? La respuesta es que sí, y te puedo decir un conjunto de razones para no ser lo que criticamos, y la verdad, no ser negadores seriales, que lo único que hacen es, no sé, ser fanáticos. Y vamos a, te la voy a explicar para entender la situación de la Argentina. Primero hay que entender una cosa, mi ley llegó con un estado totalmente deficitario, que utilizó la maquinita y no le alcanzaba con los impuestos para financiar el gasto público, y la cantidad de boludeces que hay que financiar, y por ende, tuvo que emitir para financiar todavía un montón de cosas. Por más que esté recortando un montón, no es instantáneo, no es como que The Shock dijo, uh, ya tengo la plata para dejar de financiarlo con emisión monetaria. No, todavía no tenés ese lujo. Después el segundo punto, ¿cómo contrapones esto? Porque si la verdad, seguís emitiendo para financiar cosas, sos un hipócrita. Necesariamente no, porque el problema es bajar la inflación y dejar de emitir, cosa que te da el déficit cero para tener tus cuentas en orden. Y segundo, toma una serie de medidas como absorber peso del mercado y tener reservas en dólares para que te las contraponga con el peso, causando que se estabilice y también baje el riesgo país. La verdad, estas cosas sirven un montón porque la verdad, hay que entender la situación del país y no ser un negador serial.